Música 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 Albahaca y anís Viene valido el verano Donde te ha ido siempre siempre mis Orenitos hoy señores Albahaca y anís Moreno de Maimara Donde te ha ido siempre mis Diablo saltar, no te vamos a empezar Diablo bailar, diablo saltar No te vamos a entender Estoy contento por mi suerte Estoy contento por mi suerte Porque tengo mi trabajo Para poder ir a verte Estoy contento por mi suerte Estoy contento por mi suerte Estoy contento por mi suerte Cuando te voy siempre los que voy siempre me voy son Que irradió, no te voy siempre watie ¡Esta! ¡Esta!